La manifestación contra todos los tipos de violencia machista y a las mujeres Nos unimos igual que varios estados del movimiento nacional Y saldremos a la una de la tarde desde el Monumento a la Madre Y terminaremos en la Plaza Regina Ahí habrá un meeting que estamos organizando diversas organizaciones Que conformamos a la red Veracónoma por el derecho a decidir Habrá un performance, la idea es informar y de administrar a la ciudadanía de nuestro movimiento Y recordar que la violencia no es normal y no solo afecta a las mujeres Les esperamos que la violencia A la parte del movimiento nacional contra la violencia machista Recordar que la violencia no es normal y no solo afecta a las mujeres A la parte del movimiento nacional contra la violencia machista Integra juicio de morado, es una invitación para todos ustedes Si tú has recibido alguna violencia, algún tipo de violencia, es facilitar la violencia Gracias por ver el movimiento nacional contra la violencia Gracias por ver el movimiento nacional contra la violencia Gracias por ver el movimiento nacional contra la violencia Gracias por ver el movimiento nacional contra la violencia